El Programa de Desarrollo para la Paz viene desarrollando una estrategia que permita vincular a líderes y representantes de varios entes y gremios del municipio de La Dorada en las propuestas que pretende realizar el próximo gobernante de los doradenses. Por esto nace la Agenda Ciudadana y Ruta de Incidencia, un espacio que permitirá construir una visión para el año 2019 y formular propuestas encaminadas a generar cambios positivos para toda la comunidad. Buscar soluciones viables a las diferentes dificultades y despertar habilidades en poblaciones que se repliquen en sus comunidades con un trabajo participativo e incluyente que refleje un solo camino, el desarrollo municipal. Las entidades citadas fueron las Juntas de Acción Comunal, Red de Jóvenes Emprendedores, Gremio Estudiantil, SENA, Concejales, la Mesa Municipal de Víctimas, Casa de la Mujer, Comunidad Afrodescendiente y la Comunidad en General y algunos líderes que se destacan por buscar alternativas innovadoras que han beneficiado a cierto grupo de personas. Desde sus inicios, hace 13 años que el programa trabaja todos los temas de construcción de paz en esta región llamada Magdalena Centro. Nosotros, este proceso es denominado la Ruta de Incidencia porque arranca dos años antes de las contiendas electorales locales. Lo que hacemos es preparar a la ciudadanía, preparar a los diferentes sectores del municipio y líderes sociales para que juntos se construya la agenda ciudadana del municipio, que tiene que ver con las propuestas y la apuesta de desarrollo y de construcción de paz que plantean los líderes y las comunidades de esta región para la concertación con los futuros alcaldes regionales. En este caso, lo que hace el programa es brindar la capacidad técnica y brindarle las herramientas a los líderes para que puedan diseñar a la luz de un plan de desarrollo municipal, cómo quieren transformar su municipio, que hagan el análisis de las problemáticas, que hagan el análisis de en qué ha avanzado el municipio en los cuatro años que terminan y cuáles son las apuestas y cuáles son las propuestas que se tienen para que el nuevo gobernante del municipio pueda tener en cuenta esas propuestas, encaminarlas hacia el plan de desarrollo municipal, pero también esa ruta de incidencia no se queda ahí. Nosotros lo que buscamos es que los líderes aprendan a hacer control social, de que empiecen a pensar qué cosas se incorporaron al plan de desarrollo municipal, a qué cosas se comprometió con su programa de gobierno el alcalde, pero también qué cosas ha ido desarrollando o ha ido ejecutando. Desde luego la construcción y gestión de la agenda también incluye a aquellos aspirantes a la Alcaldía de La Dorada, pues el objetivo principal de la socialización es hacerles entender que con un trabajo articulado, sin mirar colores ni razas, se pueden lograr eventos importantes que beneficien a toda la comunidad. La apuesta es que se realice en la época preelectoral, durante la jornada electoral y después de las elecciones, ya que el objetivo es que se planeen documentos que tengan un peso técnico y de análisis, con el fin de velar porque todo lo prometido se haga realidad. Hay una fase donde vamos a conversar con los precandidatos. La idea es que se haga de que los precandidatos conozcan las propuestas, para que no formulen programas de gobierno que estén por fuera de una realidad municipal. Segundo, los candidatos, vamos a realizar unos foros con los candidatos, donde los candidatos presenten esas propuestas de gobierno, pero que sea también dentro del diálogo, dentro de la conversación, dentro del respeto, pues porque también sabemos de las diferentes posiciones y a veces polarización que se puede dar en un escenario político. Entonces lo que buscamos es darle también la oportunidad a los candidatos para que presenten sus propuestas, pero que también digan de la agenda ciudadana a qué cosas se van a comprometer o qué cosas van a incorporar en los planes de desarrollo municipal.